Música Mi nombre es Luis Biel Malobo y soy el director general de CBM, Ingeniería, Exploración y Producción, una empresa especializada en consultoría técnica para el área de energía y específicamente de los hidrocarburos. Los retos que tenemos para el 2018 es seguir apoyando a Pemex, a la nueva Pemex como empresa productiva nacional, una Pemex que se caracteriza por manejar un portafolio de proyectos y oportunidades internos, pero que también ha creado un nuevo proyecto de portafolio de oportunidades con socios, a través de los diferentes farmouts por un lado que está realizando, pero también a través de su participación en las licitaciones y que la ha llevado a ganar más de 8 bloques que comparte con diferentes empresas operadoras internacionales en aguas profundas y en aguas someras. Todo esto ha planteado para CBM un reto de poder actualizarse, adaptarse y reinventarse, pudiéramos decir, para poder satisfacer las necesidades de Pemex, los requerimientos de Pemex, de apoyo en el caso de su portafolio interno, buscando ayudarlos a maximizar la eficiencia operativa y en el caso de los portafolios, ayudando también a lograr la mayor eficiencia para capturar el valor con sus socios en los diferentes proyectos, principalmente en los farmouts. Como empresario, el término empresario lo dice, hay que emprender cada día el entendimiento del panorama de negocio para traer las soluciones. Yo tengo muy claro ese concepto y con mi equipo humano de trabajo hemos atacado y hemos diseñado nuestro portafolio de soluciones técnicas en esas dos fases que mencioné desde el punto de vista estratégico, con competencias y capacidades para ayudarlos en los diseños de portafolios de negocio, tomando en cuenta algo muy importante en los diferentes campos de la industria, que es el análisis de riesgo. Y por el otro lado, tratando de que en el portafolio interno de Pemex sean lo más eficientes posibles, de manera que los presupuestos recortados que han recibido les permitan maximizar su valor. Eso lo hacemos llevándoles a ellos nuevas herramientas de aplicación para que sus conceptos de eficiencia técnica, sus conceptos de eficiencia operativa, cada día les permitan lograr el mayor rendimiento con los óptimos costos que sean necesarios. Como empresa no nos hemos sentido afectados con los cambios que hasta el momento han ocurrido. ¿Por qué se ven? Pues es una empresa de consultoría técnica y profesional y trabajamos inicialmente con Pemex, cuando era una empresa monopólica o la única empresa del Estado y ahora pues ya estamos ampliando nuestro portafolio para apoyar a empresas mexicanas y también empresas internacionales que están requiriendo los servicios de CBM por su competencia y su capacidad técnica y estratégica. Entonces creo que sí, hay un enorme reto para el próximo presidente y nosotros como CBM en el nicho en el cual nos desempeñamos vamos a seguir apoyando a quien sea el futuro presidente de México, a quien sea el futuro director general de Pemex, a quienes estén en las diferentes instituciones que regulan, dirigen el área energética del país como lo que hemos venido haciendo hasta ahora, con un sentimiento profesional profundo y con un respeto hacia el país y hacia sus instituciones del máximo. Lo primero es que es viable. La tendencia principalmente en Latinoamérica, también en otros países, de una u otra manera es centralizar las instituciones en la toma de decisión. En este proceso de reforma energética, la ejecución está apenas comenzando. Yo creo que la ejecución va a ser realmente clave para lograr los resultados que espera el país. Yo creo que en la medida en que se vaya ejecutando, algunas instituciones van a tener que mirar hacia las regiones para irse descentralizando y colocando en las regiones donde hayan intereses, hayan actividades, hayan operaciones, oficinas o gente responsable por los procesos. Es muy difícil dentro de la industria petrolera el que todo esté descentralizado en la Ciudad de México porque obliga a un desplazamiento de cualquiera para lograr aprobaciones que deberían solucionarse en el futuro por dos vías. Una, la vía tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier aprobación puede perfectamente someterse y aprobarse por vía electrónica. Entonces, la institución tiene que trabajar al máximo con eso. Y otra sí, una presencia física que no necesariamente tiene que transformarse en cargas burocráticas, sino en todo lo contrario. Oficinas muy ágiles, pequeñas, con una gran infraestructura tecnológica, de manera que en aquellos sitios se hagan lo que tengan que hacerse. Yo creo que la descentralización tiene que responder a necesidades de las diferentes actividades e industrias que tenga el país. La descentralización no tiene que responder a un decreto. El decir en este momento que alguna decisión o los resultados de elecciones pudieran tener un impacto económico y un impacto en la moneda, pues es como aventurarse a un pronóstico difícil. Hemos visto cómo ha fluctuado el dólar y cómo se ha fortalecido el peso en los últimos días. Realmente hay dos elementos importantes que están condicionando ahorita la, vamos a decir, volatilidad de la moneda. Uno, todas las discusiones que han venido del Tratado de Libre Comercio, que sabemos que ahí van, se ha avanzado, pero todavía no se ha llegado a los temas difíciles que realmente se han ido de una u otra manera difiriendo. Estos temas difíciles pudieran tener un impacto en la moneda, positivo o negativo. Hasta el momento ha sido positivo. Y el otro tema, sin ninguna duda, es el tema político-electoral, en donde se ha creado toda una imagen del candidato que va apunteando las encuestas de comparación con otros líderes latinoamericanos que han sido con sus ideas y sobre todo la implementación de políticas económicas dañinas para países hermanos en el sur de América. Entonces, yo creo que una vez que se detenga la elección y antes de eso, este proceso de discusiones, este proceso de debate pudiera ir quitando esa duda, ese manto, esa nube de dudas que pudiera haber en el electorado. Pero en lo particular, sin ninguna duda, también puede, sobre todo en la medida en que se acercan las elecciones, ser un tema que tenga impacto en el movimiento de la moneda. 15 años se está cumpliendo Petróleo y Energía y una coincidencia, 15 años se está cumpliendo CBM. Desde mi llegada a México me llamó mucho la atención la importancia que el área de la energía ha tenido para el país. Creo que Petróleo y Energía en sus 15 años ha sido un factor fundamental de comunicación dentro del área energética del país y también en el área política y económica del país. Creo que la tendencia de sus editoriales, la tendencia de su contenido como revista a lo largo de estos 15 años les ha permitido consolidar una figura de liderazgo en lo que es las publicaciones energéticas. En lo particular, soy un nacido lector de Petróleo y Energía, he formado parte de su consejo en los últimos dos años y considero que la revista debe seguir hacia adelante en esa misma línea de mantenerse muy al tanto de los cambios en el entorno y mantener esa línea trascendente de destacar exactamente los temas asociados a la energía dentro del ámbito político y económico del país. Así que creo que ha sido una publicación que ha tenido un impacto extraordinario en el desarrollo energético del país y quienes de una u otra manera estamos asociados al tema energético del país, así lo reconocemos. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo al señor Raúl Ferraez, a su editor Milton y a todos ustedes, Carlos, que son la columna vertebral de la revista. Las empresas son lo que su recurso humano, su talento quiere que sean. Una buena dirección, una buena estrategia, pero sobre todo un importante aporte de quienes la conforman. Así que mi felicitación a la revista los estimulo para que continúen adelante con esta gran publicación y nos continúen manteniendo bien informados de lo que sucede a diario en el sector energético. Muchas gracias. Gracias.